Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López Buenos días El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros, sintonizándonos desde muy tempranas horas de la mañana. Como siempre, los días lunes les invito a que no desmaye en el esfuerzo por lograr concretizar sus metas, sus objetivos, sus sueños. Siempre coloque a Dios en el centro de sus actividades para que estos puedan, desde luego, cumplirse. Así es que desde ya, bienvenidos una vez más. Gracias por esa fiel y permanente audiencia que nos brinda para estar atentos al desarrollo de todos nuestros temas durante la semana. Este día lunes, sin duda alguna, vamos a hablar de un tema que tiene que ver mucho con la parte de la integración social como un factor elemental en el ejercicio de poder solventar una serie de problemas que nuestra sociedad ha venido teniendo a lo largo de estos años. La exclusión, la marginación y otros aspectos que sin duda alguna no han permitido tener lo que a lo mejor muchos oyamos como es el acceso a un empleo de jóvenes estudiantes, de jóvenes que están en situaciones muy, pero muy difíciles, pero que necesitan de una mano amiga para salir adelante. Sin duda alguna, este día vamos a recapitular lo que por años hemos venido haciendo con Alejandro Woodman, presidente de la Fundación Forever, sobre todo cuando se trata de ver y medir los alcances que tienen este tipo de acciones. Gracias Alejandro, bienvenido, qué gusto tenerte en esta mañana de día lunes. Muchísimas gracias Ernesto, buenos días, buenos días a la audiencia. Y muy gentil nuevamente por acompañarnos desde hace casi 20 años, y la apertura de estos espacios para tratar la temática de la pobreza y de un verdadero desarrollo es fundamental y es un mérito muy grande de este espacio, así que muy agradecido. A los salvadoreños nos preocupan y es precisamente el generar oportunidades a muchos jóvenes que esta mañana sin duda alguna se levantan con esa energía tan fuerte, tan brillante como la del sol, pero cuando no existen las oportunidades terminan ya en horas de la tarde, noche, en el ocaso, ¿verdad? Y no solo los jóvenes Ernesto, porque la realidad, el mundo real nos dice que hay millones de salvadoreños viviendo en la pobreza con imposibilidad de salir de ella, que esa es la pobreza más cruel. Y donde también están los vecinos, las familias, instituciones como la escuela, los abuelos, con falta de accesos entre las instituciones de uno y otro ámbito, con falta de posibilidades de idas y vueltas, de construcciones de puentes sólidos entre las personas y entre las instituciones que permitan conocerse, respetarse y tener accesos entre unos y otros que permiten un verdadero desarrollo. Yo creo que esa es una de las grandes problemáticas, la desintegración que vive el país causante de esta pobreza que se viene arrastrando generación tras generación y es en la lucha a la cual nos hemos abocado desde hace 20 años y que es muy triste, que requiere de una entrega total y de una participación que vienen construyendo los salvadoreños y que vienen construyendo las instituciones desde hace tantos años y que necesitan de ese apoyo del gobierno central de turno. Esto requiere de todo ese apoyo del gobierno central, repito, para que se convierta en verdaderas políticas sociales y pueda llegar a cada salvadoreño y del apoyo también, sobre todo, de las organizaciones internacionales para que sus recursos sean utilizados de manera eficiente. Entonces estamos hablando del USAID, del BID, de la Unión Europea, de las embajadas, del PNUD que desgraciadamente siguen viviendo un poco con historias del pasado y que hay que hacer una evolución de todo el sistema de ayuda y de cooperación que muchas veces es reacio y resulta odioso tratar esta temática porque, bueno, pone incómodos a quienes participan del mismo. En este camino al andar, como dice la canción de 20 años que has tenido, has visto pasar de políticas a políticas, ¿no? Absolutamente. ¿Cuál es tu evaluación? ¿Qué tanto hemos corrido en el tiempo? ¿Qué tanto nos hemos quedado? Y a lo mejor también, ¿cuáles son todavía esas metas? Porque ya vamos a hablar, por cierto, lo que te llevó a ti a reunirte con ciertos jóvenes y lograr precisamente alzar la voz para poder ayudarlos a ellos en términos de poder continuar con el tema de la ayuda económica como ONG que tenías, ¿no? Mire, usted me hizo una pregunta similar la última vez que estuve aquí y yo le dije que yo no he encontrado a lo largo de estos 20 años una verdadera voluntad política presidencial en esta historia. Me he reunido con todos los presidentes y desgraciadamente no han atacado la problemática de la pobreza para transformar, para que la gente pueda vivir mejor realmente. Yo creo que ha habido algunos políticos y algunos sectores del país que han intentado. he encontrado siempre una disociación entre los objetivos que se manifiestan públicamente y a través de los mensajes y de las redes, etcétera, etcétera. Pero la realidad del mundo cotidiano que se vive en las comunidades y donde viven millones de salvadoreños no cambia en lo absoluto, sino que muchas veces se empeora, salvo algunas situaciones aisladas que se dan. Nosotros estamos en un proceso que no es ajeno a lo que venimos desarrollando hace 20 años en estas luchas por tratar de llegar a los lugares más alejados, donde más se necesita y donde queremos ser acompañados, donde queremos ser parte de todo este desarrollo social. Hay lugar para mucho. Yo no vine acá a pelearme con los presidentes, ni a escuchar, ni a decir algo en las redes sociales. Yo no puedo dedicarme a esa temática. Yo vine a trabajar con los jóvenes, vine a tratar de modificar y de optimizar y de eficientizar la problemática de la pobreza con estudio, con tratamiento, estando en los lugares, con los abuelos, con las familias, con las escuelas, con las universidades, creando esos puentes y esas relaciones y esos accesos que antes por los embudos sociales nos impedían. Te dedicas a formar y a ser un facilitador también de condiciones. Absolutamente. Y algo que resalto yo en tu trabajo que he visto a lo largo de estos años es que no te metes en política. No, no, aunque esta es una manifestación política absoluta. Yo soy apartidista y en esto creo que en 20 años usted lo sabe y mucha gente también. A ver, 600 jóvenes tenían becas y se las habían, digamos, temporalmente quitado. No, no se las habían quitado. Contame un poquito sobre qué pasó ahí. Tal vez solo para ver un poco en retrospectiva y ver qué es lo que viene ahora por delante. Bueno, cómo no. Bueno, nosotros en diciembre recibimos el anuncio, fue aprobado por la Ley de Presupuesto Nacional en diciembre del año 2020. En el 2019 fue aprobada la Ley del Sistema Nacional de la Cultura de la Integración. Diciembre del 2019. En diciembre de 2020 se aprobaron por primera vez recursos importantes que podían dar lugar a 40 proyectos en seis ámbitos distintos del país. Esto iba a llegar a alrededor de 50 mil personas. Esto fue presentado con mejoras sustanciales en la calidad de vida. Esto fue presentado ante los ministerios respectivos porque allí se iba a adjudicar el dinero, los dos millones de dólares que por primera vez íbamos a tener ese, contar con esos recursos importantes después de 20 años. La ley la conseguimos gracias al consenso de todos los partidos políticos. De todos los partidos políticos y de todos los políticos y de todos los sectores. Porque hubo que hablar con todos los sectores para tener esta hermosa ley del Sistema Nacional de la Cultura de la Integración. Que yo invitaría a la gente que se familiarizara, que creo que la va a encontrar bastante interesante. En el 2020 nos adjudicaron ese dinero, fueron pasando los meses y por distintas situaciones, ya han pasado ocho meses y medio y no recibimos absolutamente nada. Pero vino esto de la Comisión, entonces pararon todo. Ya han pasado tres meses, les rogamos a la gente de la Comisión que si no encuentra reparos en nuestra fundación, que por favor nos libere el resto de los fondos, porque sí nos han liberado 300 mil dólares para pagar las universidades. Y un agradecimiento especial al señor Presidente de la Nación, que hizo su gestión y a su administración, Ministro de Hacienda, Ministro de Justicia, para que estos 600 jóvenes se les adjudicara la partida a las que van a ser pagas a las universidades. Hoy se firma el convenio o mañana, no lo tengo claro yo, pero es entre hoy y mañana. Ya nos reunimos toda la semana pasada para que ello ocurra. Pero necesitamos el resto del dinero, hemos acordado, en principio eran dos millones, cuando me reuní con el Ministro ya estábamos en un millón, porque se había pasado casi la mitad del año. Y ahora le he mandado una carta hace como 20 días a la Comisión, que estudia las ONGs, y le hemos pedido 750 mil dólares, teniendo en cuenta que solo restan menos de cuatro meses para realizar esos 40 proyectos. Es que hay todo un trabajo atrás donde participan miles y miles de salvadoreños y muchas instituciones del país para que vayan saliendo jóvenes, porque es el único sistema, el único modelo que reemplaza el sistema de becas tradicionales por un sistema de continuidad académica donde cada joven del país puede acceder a las universidades sin ser el 10, pero atravesando un proceso formativo con 11 actividades. O sea, es el único sistema académico que existe. Hemos vinculado escuela y universidad, que antes ese vínculo no existía, sobre todo en las comunidades más olvidadas, para que unos y otros puedan conocerse, puedan transitar y puedan disfrutar de todo lo que existe, los recursos maravillosos que existen entre ellos. El trabajo no solo se enfoca precisamente en jóvenes. No, 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 para nada. Nosotros trabajamos... Si no es la comunidad. Es que nosotros tenemos que trabajar, Ernesto, con los jóvenes. Es imposible pensar en el desarrollo... Tu trabajo lo ubicas mucho en el sector de Soyapango. O sea, antes de ubicar todo eso, tenés a nivel nacional todo. No, no, nacional, desde hace muchos años, estamos en un montón de lugares. Estamos en San Miguel, estamos en Sonzonate, estamos en Chalatenango, en Soyapango, en San Salvador, en Santa Ana. Bueno, y hemos llegado a lugares realmente que no llega a la verdad. Donde la política de Estado... No, está la deriva absolutamente. Y no podemos trabajar ningún proyecto que quiera... Nosotros estamos tratando de luchar para que se entienda que no se puede, no se puede conseguir un desarrollo de los jóvenes con proyectos aislados. Entonces, no podemos pensar en proyectos aislados. Tenemos que entender que es toda una integración social que viene a partir de todas estas relaciones y que tiene efectos multiplicadores. ¿Por qué? Porque lo que construyen entre dos instituciones, por ejemplo, universidad y escuela, y escuela-universidad, hoy sirve también porque esos procesos integradores, les sirve a los que están participando, pero les sirve también a los que vienen mañana. Eso es fundamental. Por eso hablamos de procesos y de proyectos integradores. Nosotros, la mirada y los esfuerzos están dirigidos a que se conviertan estos en procesos que tengan continuidad. Porque si vamos a haber trabajado en 20 años para que se gradúen 600 más otros miles que se han graduado, y que ya viene demostrando este y otros proyectos eficiencia en la utilización de los recursos, viene con resultados maravillosos que son fácilmente comprobables. El sábado hicimos otra nueva reunión donde estuvieron presentes alrededor de 500 personas, en su mayoría abuelos, padres de familia, y distintos, y algunos jóvenes que participan en algunos otros proyectos. Solo para no llenar, porque nosotros hemos tenido participación de 6, 7, 8, 9 mil personas. Pero hoy por lo del COVID difícilmente... Claro, bueno, pero sí, pero a la cancha... ¿El dinero va a ser canalizado directamente a las universidades o siempre a través de la fundación? Eso va a ser canalizado directamente. Tú sabes que así estamos todos expuestos a esto, yo igual. Soy de aquellos que aquel mensaje que no es, digamos, o que lleve ese canon de respeto o de cuestionamiento, pero con respeto, yo los aparto. Hubo algunos que me gustaría aclarar, ¿sabes qué? ¿Lo quieres aclarar? ¿Por qué? Detengámonos ahí y aclaremos. Porque, mire, Ernesto, hay un mundo que yo he descubierto, a pesar de que no participe mucho en él, que convive el mundo de las redes y el mundo de la vida real, ¿no? En el mundo de la vida real hay que estar cada día, hay que sudar cada gota, cada día, cada hora, y sufrir mucho para modificar las realidades que se han venido construyendo. Para que existan hoy esos accesos, hemos tenido que luchar. Hemos tenido que lidiar con todos los sectores del país. Hemos tenido que lidiar con el sufrimiento y seguimos lidiando con el sufrimiento de esos jóvenes que no tienen salida. Con el sufrimiento de esos abuelos que están guardados. Con el sufrimiento de esas escuelas que están olvidadas. Con el pedido a las empresas, a los medios, a las universidades, para que participen, para que sean parte de estas construcciones. He tenido que hablar con los pandilleros durante 20 años para que nos dejen trabajar en cada uno de los lugares. He tenido que hacer todo esto y no tengo ningún tipo de duda que lo seguiremos haciendo. Y después está, es donde los resultados son muy lentos, donde los cambios y las transformaciones exigen de una constancia y de una continuidad de compromisos que realmente son difíciles de entender para quienes no participan en ellos. Y para quienes no respetan realmente ese sufrimiento y esas dificultades y esas imposibilidades de salir de la pobreza de su gente. Durante 20 años, si sacan de contexto las cosas, seguramente encontrarán esa mosca en el plato. Ahora, he hablado con todos. No necesariamente ha sido placentero. 12 a 16 horas cada día para lograr consensos. La gente no nació ayer. La gente sabe que este país vivió desintegrado, dividido. Y ha sido importante hablar con todos los sectores para construir estos puentes, para construir este desarrollo social y este modelo. Con muchísimo sufrimiento y con muchísima paciencia. ¿Qué viene? No sé, Ernesto. Sinceramente se lo digo. Nosotros siempre hemos sido una fundación sumamente pobre. Siempre hemos estado en deuda con todos. Con todos. Porque siempre hemos tenido que apagar los incendios cinco meses más tarde, mucho tiempo más tarde. Pero has tenido el acompañamiento de mucho... Hubo mucho acompañamiento y agradecimiento. De instituciones, personalidades, artistas. Aquí todos han venido con artistas. Sí, bueno, vino Carlos Vive, Vive Valderrama, Karen Beu, Bora Milutinovic, Bilardo, Carlos Bilardo. Han venido muchísimos, muchísimos artistas, deportistas, personalidades. El Mágico González. O sea, yo sé muy agradecido el grupo Freeway. O sea, podríamos hacer una lista de gente que ha ayudado a Marcelo Bienza. Que te podría considerar todo lo contrario de ser pobre. Eres rico en el acompañamiento. Exactamente. Imploramos porque queremos trabajar juntos. Y lo venimos diciendo desde hace muchísimos años, señor presidente. Le pedimos que abrace esta cultura de la integración. Que usted me lo dijo a mí. Usted lo dijo públicamente. Y quisiéramos trabajar a la par. Porque esto es lo que necesitamos. Usted le gusta la integración. Usted mencionó que le gustaba la integración. Es hora de hacer todos estos compromisos reales con proyectos innovadores que demuestran resultados a la vista y trascendentes y transformadores. Hemos cumplido con auditorías de KPMG, que es una de las empresas más importantes del mundo. Hemos cumplido con auditorías que ha hecho con todos los requisitos que nos pidió en su momento el Ministerio de Educación. Hemos cumplido con lo del Ministerio de Justicia y Seguridad. Y ahora, por favor, comisión, que estudie las ONG, si no encuentran reparos, se los rogamos. Hay miles y miles, no solo de jóvenes, de adultos, de adultos mayores, de instituciones, que están buscando vivir mejor con salidas de la pobreza. Da ese andamiaje, esa coordinación directa con las comunidades a través de los gobiernos municipales. Este es un elemento muy importante que no puedo invisibilizar en esta plática porque siempre lo hemos tratado contigo. Muy bien. Que esa articulación, gobiernos municipales, comunidades y la fundación son importantes. Absolutamente, absolutamente. Y usted pone el dedo también en la llaga. A nosotros nos deben 25 mil dólares todavía la alcaldía de Sollapango. Y la alcaldesa nos dice, no tengo dinero, esperen, esperen. Nosotros, el personal, a veces trabaja tres semanas. Entonces, ¿a usted le parece? O sea, no podemos, no podemos, y sé que no deben tener dinero, porque evidentemente le creo. Tiene un problema fiscal. Yo el otro día me reuní con muchos alcaldes de este país y quieren hacer, a nosotros nos llaman una cantidad muy grande de alcaldes que quisieran ser parte de todos estos proyectos, pero muchísimos. Y me reuní con ellos y me dicen, Alejandro, pero no contamos con recursos. Yo menos a esta altura. A ver, pero en síntesis, ¿tu trabajo con las alcaldías se sigue manteniendo o ha venido de alguna manera el tema de la pandemia? No, nosotros nos acercamos a la alcaldía, vamos, le pedimos, etc. Nosotros seguimos desarrollando a cuenta gota cada uno de los proyectos con el gran esfuerzo de los estudiantes universitarios, de algunas empresas que hacen cursos de capacitación, de las universidades, de las escuelas, de los directores, de las familias, de los jóvenes. Seguimos, pero es imposible lograr los resultados que se necesita, que necesita el país para poder generar esa transformación. Es imposible. Si no existe ese apoyo real. Lo que tenemos que entender que aquí hay, en El Salvador existen, y en la diáspora también, obviamente, y sería bienvenido, todo tipo de ayudas, pero en El Salvador existen recursos maravillosos para dar vuelta a esta historia. Es necesario conceptualizar bien toda la temática de la pobreza. Entender que una conceptualización más amplia nos permite llegar a recursos, a utilizar recursos de manera mucho más eficiente. Esos recursos son, es la gente, son las instituciones de ambos ámbitos, es la construcción que se haga realmente de esos puentes sólidos, esos idas y vueltas, y que se construya para los que están participando, pero también para los otros. Jóvenes, abuelos, familias, instituciones, reforzarlas, fortalecerlas, que es imposible, que esto ha sido fruto del estudio y del esfuerzo, de cada día. ¿Cómo pueden los organismos internacionales, perdón, cómo los organismos internacionales te apoyan? Y si siguen apoyando, sabiendo de qué, sabiendo que el país cruza, dice acá, una situación política diferente. Y esto creo que va en concordancia a lo que decían, que los organismos de ayuda ya iban a ser más directos para canalizar su cooperación con organizaciones como las tuyas. Creo que en ese sentido va a estar. Mire, a nosotros nos ayudó el BID, sobre todo gracias a la gestión de Luis Moreno, aquel que era presidente, que fuera presidente. Y eso fue gracias a la gestión de Carlos Valderrama, del ex jugador, ¿no es cierto?, del PIB, amigo de Carlos Vives, yo me trasladé a Santa Marta, Carlos Vives, un gran tipo, y ni hablar del PIB Valderrama. Ellos, fui a su fundación, a una charla que dieron, Carlos Vives trabaja mucho por Santa Marta. ¿Me estás hablando de Colombia? De Colombia, gracias por la aclaración. Sí, Santa Marta, Colombia. Sí, Santa Marta, Colombia. Allí estaba el presidente, Luis Moreno, del BID, a quien me presentaron en ese mismo momento. Me invitó a Washington, viajé a Washington, y aquí estaba Carminia Moreno, quien era la delegada de país, una señora extraordinaria, hoy ya no está en la institución, ya se retiró, y nos apoyaron con 750 mil dólares a lo largo de tres o cuatro años, cosa que ya terminó, ya finalizó, pero eso fue gracias a una gestión especial. La distribución que haga política entre el gobierno central y las alcaldías le compete al gobierno central en su relación con las alcaldías. Yo lo ignoro y soy muy respetuoso. Desgraciadamente, yo le contesto solamente que nosotros recibimos llamadas desde hace muchísimo tiempo, muchísimo tiempo, y desde que recuerde, de diferentes alcaldías, de diferentes lugares del país, desde las alcaldías más grandes a las más pequeñas. Y desgraciadamente, más allá de sus intenciones y de desear participar con todos estos proyectos, y me he reunido con muchísimos alcaldes, no podemos llevar adelante los proyectos, porque sin recursos es imposible. El tiempo se agotó. Te quiero agradecer, como siempre, Alejandro, la disponibilidad que tienes de tu agenda para poder acompañarnos y ponernos al día, precisamente con todo el trabajo que hace la fundación en pro de jóvenes y sobre todo de aquellas comunidades, como lo dijimos desde un principio, que necesitan de una mano, de un auxilio, para salir de la situación en la que se encuentran. Y reconociendo que a lo largo de estos 20 años, tú has logrado colocar precisamente algo, una pala de apoyo, ¿verdad?, en la construcción de una mejor sociedad, creo que es digno de resaltarlo. Así es que te deseo lo mejor en esa gestión para capitalizar, desde luego, el esfuerzo que a lo largo de estos años has hecho. Así es que muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, José Ernesto, por la oportunidad y, como siempre, muy valioso y la aprecio sobremanera. Darle la más cordial bienvenida, bueno, a Cristian Flores, comisionado presidencial de Proyectos Estratégicos de la Presidencia de la República. Bienvenido, Cristian. Buenos días, estimado Ernesto, muchas gracias por el espacio, gracias a la oportunidad al pueblo salvadoreño que nos brinda de estar en su casa y compartirle sobre grandes cosas que este país está viviendo y el gobierno está haciendo para servirle al 100%. Cuéntanos un poquito sobre ese tema que está en el marco del proyecto Red de Puertos. Con mucho gusto, Ernesto. En este caso hay que enfatizar la confianza que existe de parte de diferentes empresas, de diferentes organismos multilaterales e instituciones que ven El Salvador como una oportunidad de inversiones y al mismo tiempo ven cómo existe la posibilidad de hacer procesos ágiles y tener inversiones efectivas, eficientes y muy productivas en el país. Esa es la confianza que genera el gobierno del presidente Nayib Bukele y en ese enfoque nosotros hemos sido invitados la semana anterior a asistir a una reunión importante de negocio donde estuvimos en el puerto de Miami haciendo una especie de MOU, un acuerdo de mutuo apoyo técnico para fortalecer las relaciones que existen entre ambos puertos, el puerto hoy por hoy de Acajutla y al mismo tiempo el puerto de Miami. Y el puerto de Miami hace énfasis en cómo el país ha crecido y lidera el crecimiento a nivel centroamericano sobre este tipo de procesos. Y eso a la vez en paralelo está trabajando el puerto de Acajutla para tener mayor eficiencia y en la red de puertos hacer avances importantes para poder interconectar ambos puertos que tenemos, el puerto de la Unión que es una infraestructura que ya poseemos y ha estado inactiva desde su construcción y nosotros estamos con el compromiso del presidente para poderlo activar lo más pronto posible. A ver, estamos hablando de un portafolio de trabajo bastante amplio porque esto involucra también otros grandes proyectos que lo hemos conversado en el pasado y que de alguna manera deben de ser concretizados quizás en un mediano porque no son proyectos tan fáciles, pero son proyectos que están digamos trazados bajo una mirada de mediano a largo plazo. Los proyectos estratégicos del país obviamente tienen una visión de futuro, pero con pasos importantes de inmediato. ¿Esto de los puertos es uno de ellos? Este es uno de ellos. Porque es fácil, no cualquiera. De hecho, bien mencionabas que la Unión Centroamericana, ahí está pues tirado desde hace cuánto tiempo está ese puerto ahí. Estamos hablando de 15 años. ¿15 años? 15 años, un poco más. Pero en este caso consideramos que los pasos que este gobierno está dando son importantes, son cruciales. Nunca antes había existido el interés de activar el puerto de la Unión y mucho menos de darle ampliación y mayor eficiencia al puerto de Acajutla. En este caso el presidente ha trabajado constantemente, tenemos un trabajo articulado con diferentes instituciones. Primero que nada hablo de obras públicas que está haciendo una interconexión vial bastante importante, inversiones importantes en temas de movilidad vial y preparándonos para que estas proyecciones de ampliación y crecimiento que tenemos en el puerto de Acajutla, trabajando de la mano con CEPA, con el presidente de CEPA, Federico Anlicker, con quien también fuimos a ese viaje, estamos proyectando una ampliación del puerto de Acajutla sumamente importante. Y esta oportunidad tendría toda la ciudadanía para poder activar aproximadamente 6 mil empleos. De manera indirecta. ¿Por qué? Porque un crucero tiene a bordo 4 mil 500 personas que vienen a disfrutar de la franja costera pacífico de nuestro país y aprovechar todo el entorno, todo el ecosistema y al mismo tiempo disfrutar de la opción del Surf City, que es muy importante enfatizar que la fase 2 va dirigida hacia el oriente del país. Hoy por hoy hemos tenido un gobierno que está 100% concentrado en desarrollar esta zona del país. Estamos trabajando en el periférico Gerardo Barrios para poder tener mejor eficiencia en los tiempos de traslado, en toda la conectividad del oriente, pero al mismo tiempo prepararnos para ese futuro, el entorno. Ok, hay una pregunta que no puedo soslayarla esta mañana y está relacionada con la actual coyuntura del país. Toda esa agenda de proyecciones de inversión que se tiene desde tu responsabilidad como responsable en las proyectos estratégicos del gobierno, hoy con esta situación jurídica que ha venido a causar bastantes reacciones incluso de Estados Unidos, donde decía la encargada de la embajada, temporalmente, la encargada de negocios, decía que si el sistema judicial no está funcionando, entonces de alguna forma tiene un impacto inmediato porque las empresas que estaban pensando en venir a El Salvador a invertir lo están pensando dos veces o tres veces. ¿Cómo estás examinando esta situación? Pues primero que nada nosotros vemos la experiencia que vive la empresa privada a nivel nacional. La empresa privada está creciendo constantemente, estamos superando los retos que nos puso la adversidad, que nos puso la pandemia del COVID-19 y hemos visto cómo se han recuperado empleos. Pero si hablamos de oportunidades de inversión, todo lo que dicen las empresas que recibimos constantemente, que recibe la Secretaría de Comercio e Inversiones, empresas que nos abordan y nos dice El Salvador es una oportunidad para invertir, eso estamos hablando incluso el día viernes y constantemente tenemos en agenda la visita en el mes de octubre de empresas americanas para ver el tema de la concesión del puerto de la Unión. También tenemos esta semana la visita de Doha, que es una empresa de gran infraestructura, una empresa sumamente importante, que es una empresa coreana, y ahora tenemos tiempos de inversión más cortos. Cuéntanos un poquito sobre la factibilidad del proyecto del aeropuerto del Pacífico, sabiendo que la diáspora, los salvadoreños que residen en el exterior, están muy a la expectativa de cómo Oriente ahora puede resurgir, después del olvido en el que estuvo, y en eso yo lo comparto por años en la agenda de los gobiernos, porque su mirada siempre era al centro o al occidente, y Oriente estaba en el olvido. Sí, en este caso El Salvador tiene como objetivo desarrollar todas las oportunidades turísticas que tenemos en el Oriente del país, y el Oriente del país tras este abandono histórico, muchas veces no se quiso enfatizar todo ese gran potencial que tenemos en nuestra zona costera, y también en la franja norte del país, en la zona oriental, toda nuestra cadena montañosa, donde tenemos grandes oportunidades de ecoturismo. Esto que estamos hablando nosotros de manera así coloquial, y que lo decimos con el corazón, por ese corazón de ser de Oriente, lo reitera el estudio de factibilidad... Nos aprovechamos del cargo y del puesto que estamos acá para decir que Oriente necesita estar... No, y eso el país lo necesita, pero es cierto lo que tú hablas, ¿no? El presidente también lo tiene claro, tiene familia que es del Oriente del país, y toda la ciudadanía no nos deja mentir de esa gran importancia y de esa pujanza, y todo el aporte que genera la zona oriental del país a nivel económico, porque no solamente se está pensando en tener un aeropuerto pequeño, sino que se está pensando en tener un aeropuerto con diversas oportunidades para atender diferentes vuelos al mismo tiempo, incluso vuelos intercontinentales, tener vuelos pequeños, vuelos locales, y eso es importante, porque tenés una gama mucho más amplia, con un aproximado de 19 mil metros cuadrados de zona comercial, zona de carga, zona de pasajeros, entonces estás viendo un proyecto de un aeropuerto sumamente completo, un aeropuerto que podemos llamar un aeropuerto internacional, que cumple todas las condiciones para incluso poder recibir aviaciones de gran fuselaje, como un A330, tener vuelos que vengan de Europa, vuelos que vengan de Asia, y al mismo tiempo recibir vuelos que vengan de Estados Unidos. O sea que ya tenemos un adelanto, ya tenemos bastante adelantado. Estamos bastante adelantados, y eso creo que es importante que la ciudadanía lo sepa. El tren del Pacífico, que es otro gran proyecto. Claro, la ciudadanía debe saber, nosotros estamos obligados a tener esta transparencia, y el tren del Pacífico no es un sueño, el tren del Pacífico es una realidad, que también es prioritaria de parte del presidente, y como país tenemos un gran potencial, lo dice la Cepal. Y un medio de transporte indispensable para un país que yo no sé realmente por qué lo... Y todos los países del mundo, los países desarrollados, aprovechan este tipo de movilidad. Y lo que nosotros tuvimos en el pasado fueron gobiernos que convirtieron el tren en un museo. En este caso, pues nosotros queremos anunciar a la ciudadanía que el día 20 de septiembre tenemos un anuncio muy importante para darles a conocer cuál es la empresa ganadora, para realizar los estudios de factibilidad, que también hemos tenido el apoyo de multilaterales como el BESIA para poder realizar este proyecto. Esa mirada que tiene el trabajo que tú desempeñas, Cristian, frente a los municipios. Entiendo que hay un programa 262 que involucra nuevas inversiones en esas áreas. Sí, reitero lo importante que es para el presidente tener ese impacto en todos los municipios del país. Hemos visto cómo en el pasado las alcaldías han trabajado de manera aislada, y nunca ha existido una interrelación entre el gobierno central, las estrategias del gobierno, con las acciones inmediatas que toma cada municipio. Y así hemos tenido municipios en el abandono, municipios sin luz, sin energía eléctrica, sin agua potable. Entonces el presidente ha dicho, vamos a tomar acciones para que esta inversión, tal es el caso del FODE, llegue directamente a cada municipio. Y no solamente eso, estaba hablando de una inversión que se viene en los próximos días de 200 millones de dólares, y si hablamos del tema de las inversiones que se vienen en las escuelas. O sea, todo esto generaría empleo, toda esta economía que nosotros llevamos de rebalse, y es un efecto cascada que potencia, que cataliza la economía local en cada municipio, que lleva oportunidades de desarrollo, oportunidades de inversión, oportunidades de ingresos para todas las familias de estos municipios abandonados. Fíjate, ¿cuál es el avance que se tiene con el programa? Bueno, hay diferentes instituciones. Nosotros nos caracterizamos por ser un gobierno sumamente articulado. Eso es importante porque en este caso el presidente da ese enfoque. Tenemos también una comisionada de gabinete de gobierno que ella está siempre liderando estas acciones que tienen todas las instituciones del gobierno para que esa operatividad sea cada vez más eficiente. Entonces en esta articulación hay diferentes instituciones como el Ministerio de Economía, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Vivienda, Injuve, que desarrollan diferentes iniciativas para la empleabilidad. Empleatec se convierte en esta plataforma que potencia todas estas iniciativas que tienen diferentes instituciones y las canaliza a través de una plataforma que es una iniciativa del presidente para generar empleo, para tecnificar, certificar y que no solamente brindemos ofertas laborales a la demanda de empleabilidad que tienen las empresas basadas en cosas que están ya desfasadas. Quiero agradecerte, Cristian, que nos has acompañado y ponernos al día precisamente con toda esta agenda de trabajo que es muy estratégica, de mucho beneficio y que despacio y lento, pero ahí vamos esperando que esto rápido se concretice porque estamos hablando de generación de empleo, ¿verdad? La apertura de un aeropuerto, el tren, en fin, tantos otros proyectos que vendrían siendo paralelamente muy efectivos a la par de... Claro, los tiempos son cortos en cuanto al periodo presidencial, pero la proyección del presidente va de futuro, va hacia un trabajo, proyectos que va más allá de su gestión, que sería una herencia y cabe mencionar en este caso la importancia de ese trabajo de tejido social con el director de tejido social, Carlos Marroquín, donde estamos viendo lo importante que es la juventud. ¿Y por qué hablo de esto? Porque la juventud es invertir en el futuro del Salvador. Gracias, Cristian, gracias a ustedes, amigos, que nos han sintonizado en esta mañana de lunes, como siempre. Gracias, pásenla bien y como siempre, también recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López